del año. El cielo está casi cubierto en su totalidad, vamos a una máxima de 14 grados para esta jornada de lunes. En línea del teléfono, Ignacio Liendo, analista de Política Internacional, el tema Venezuela. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, leyendo un poco de todo de lo que ha pasado en Venezuela ayer, con la elección por un lado, con todo lo violento que rodeó a esa elección. ¿Cuál es tu primera conclusión de esto que ha pasado? Bueno, era previsible la tensión y lamentablemente los muertos, porque verdaderamente hay un enfrentamiento social muy grande entre dos sectores de la sociedad, entre el gobierno y un sector de la oposición, que no parecía tener solución de ningún tipo, por lo menos hasta que se produjeran elecciones, algo que está previsto para más adelante. Y un dato importante, Víctor, que tenés siempre en cuenta en este caso, es que, bueno, hay una gran desinformación de los medios globales respecto a este tema. Por lo siguiente, primero porque el gobierno venezolano es un gobierno que ha sido electo democráticamente, y está en todo su derecho de llamar a una asamblea constituyente, con lo cual, en el caso de los países que opinan al respecto, están haciendo injerencia externa. El otro día lo vimos en el Cumbre, en el Mercosur, se intentó expulsar a Mendoza, se intentó expulsar a Venezuela del Mercosur, pero bueno, por las sensates de Tabaré Vázquez, eso no fue así, hubiera sido injerencia externa de parte del resto de los países en un proceso interno. Esa es la cuestión de contexto general e internacional. Después, el contexto puntual de Venezuela tiene que ver con que lo que hace Maduro es redoblar la apuesta, la oposición presiona, busca derrocar al gobierno con una asistencia externa, y no puede lograrlo porque un sector importante de la población apoya al gobierno todavía, en recuerdo de los beneficios que obtuvo del chavismo y obtiene, y hay una fuerte presión para que el gobierno caiga. Por otro lado, el gobierno tampoco acierta con la crisis social, con la crisis política, y con el fuerte crecimiento de la violencia, con lo cual es una situación muy, muy compleja, en la cual la sociedad está partida en dos. Hay dos actores que se disputan el poder, más allá de las reglas democráticas, y todo se encamina a una situación de violencia y de guerra civil, y no es el drama que está viviendo en este movimiento venezolano, la nueva sociedad que está encajonada, que se encamina cada vez más a una situación espiral de violencia y de una guerra civil, lamentablemente. Muchos de los que por estas horas han cuestionado la elección de los constituyentes, Ignacio, dicen que esto encierra una intención de reforma de la Constitución para ir por otro mandato del régimen, en este caso de Maduro. ¿Vos lo ves así? Bueno, es uno de los objetivos que tiene Maduro. Además de eso tiene que ver con consolidar el poder e impedir las vías de acceso a la oposición, al poder que la oposición controla el Congreso y controla el Tribunal Supremo. El problema ahí es que, por supuesto, hay una radicalización de parte del gobierno de Maduro, hay un revoblar la apuesta. Pero el problema en el fondo es que la oposición quiere derrocar al gobierno y no le alcanza los votos. Entonces, por eso la presión y recurrir a ese expediente. Por otro lado, el gobierno de Maduro tampoco le alcanza para resolver la situación ni para contener a todos dentro del gobierno ni para dar una solución negociaria y de consenso a la situación tan problemática que vive el país. O sea, con lo cual es muy grave porque hay un encajonamiento ahí que no pareció tener ningún viso de solución de la sensatez ni de consenso. Están muy radicalizadas las dos oposiciones. Ahora, lo que hiciste claro es que hay una fuerte presión, también con apoyo externo, para derrocar a un gobierno que es legítimo. Eso es que tenganlo muy claro. Pero ya en Bernegin me siento que es un gobierno elegido democráticamente y están muchos de los actores regionales a punto de pecar de injerencia externa a favor de otros intereses. Ahí es muy lamentable la situación que se vive justamente por eso, porque no se hizo una solución. La solución serían elecciones abiertas, limpias, como siempre fueron en Venezuela, que siempre se caracterizó por la calidad democrática de las elecciones. Pero claro, no estaría asegurada una victoria de la oposición, con lo cual ahí continuaría el problema. O sea que es una situación muy compleja, que hace que este país esté en crisis y la vida sea bastante insoportable por la enorme instabilidad que hay política, pero también económica, no hay escasez. De violencia urbana, o sea, todo lo que se ve en los medios es realmente muy muy grave. Cuando vos decís que entra en una injerencia, digamos, aquí hay una situación que vive un país, en este caso es Venezuela, es un asunto claramente interno, y no solo hay opiniones políticas, sino en este caso intenciones de no reconocimiento de lo que pasó ayer, como ya lo ha dicho Argentina, y se han sumado otros países, ¿no? ¿A eso vas? Sí, exactamente. No tiene nada que opinar los demás países, ¿no? Por más que esté la OEA de por medio, y en serie de acuerdos internacionales, con cláusulas democráticas, es un proceso totalmente interno. Es más o menos como si... Bueno, viste que ahora está discutida la posición de las PASO, ¿no? Muchos analistas, muchos colegas y periodistas salieron a opinar legítimamente a favor o en contra de las PASO, como mínimo por sus revisiones, como si Venezuela dijera, bueno, Argentina tiene que eliminar los PASO. Claro. O sea, es algo así. Claro que es más profundo, ¿no? Porque tiene que ver con una reforma constitucional de fondo. Por cierto, de algún modo innecesaria, ¿no? Aquí esto es carga de opinión personal, porque hubo una reforma muy grande de la Constitución de Venezuela en 1999, impulsada por Chávez, en la cual se basó todo su programa, la famosa Constitución Bolivariana, que modificó una serie de cuestiones que eran pilares de la democracia venezolana, entre otras cuestiones, avanzó hacia otros derechos, hacia otras realidades políticas que promovió el chavismo. Lo mismo ocurrió en Bolivia, ¿no? Con la Constitución Polinacional de Bolivia, tuvo que ver con todo ese movimiento que se produjo después de las crisis del 2001 en América Latina. Esto sería redoblar la apuesta de esa cuestión, y es un proceso, bueno, interno, en el cual el Estado decide cómo articular nuevas ingenierías institucionales. Claro, según, todavía no están los proyectos, pero se estipula o se calcula que podría ir hacia una dictadura y el pueblo, no, yo no sería el soberano, sino el gobierno, pero bueno, eso es lo que está por verse, ¿no? Hay que ver ahí el juego. El tema es que hay una fuerte presión internacional, hay una fuerte división social, y una gran crisis política, social y económica que hace que la sociedad venezolana esté colapsando lamentablemente, ¿no? Ignacio, clarísimo como siempre. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Víctor. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Ignacio Liendo, 8 con un minuto. Así pasaba nuestro compañero analista político internacional, en este caso en realidad.